bienvenidos a nuestra casita a nuestra humilde casita pues dándole la bienvenida primero agradeciéndole a diosito porque nos ha dado la oportunidad de poder dar un día más de vida y también agradeciéndole porque también ayer los amigos suscriptores los tienen con bien bendiciones para todos los amigos que nos van a comenzar a ver que ya nos están comenzando a ver decirle que estamos en nuestro canal salvador play bienvenido amigos suscriptores que ya están pendientes de este vídeo muchísimas gracias que dios me los bendiga y pues también darle gracias a dios porque los ha regalado un día más de vida pues sí gracias aquí por permitirme la maría de estar aquí por la sala de la casa pues muy movido de este volado bueno este es como ya lo dijeron ahí ustedes muchachos le damos las gracias a dios por tener esta oportunidad más pues aquí reunidos y decirle a todos los amigos que nos están viendo de que un gustazo y pues que nos estén viendo y hay nuestras disculpas y después por si no les podemos mostrar más lugares va pero estamos un poco restringidos allí de de bajar para arriba y para abajo pero gracias a dios estamos muy bien y como siempre y con la alegría y con los ánimos puestos pero ya lo recuperó ya hoy ya recuperó café hasta más claro y como que lo jalaron de las orejas no pero hay un día y no todos los días no todos los días y el con habla 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 por ahí una bladera y si jugamos pilota yo tengo tiempo de no jugar yo pensé que en mesilla hacemos un muñeco de nieve se puede hacer bastante jubiles que hay de lodo hagámoslo vale todo buenos días el gran divino maestro las tres huevinas panzonas dos buenos días buenos días para adelante bienvenido como estamos bienvenido ese hombre como que lo sentí un poco como hasta con la temperatura alta muchachos bienvenido 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 decirles que aquí estamos en su canal El Salvador Play y es un gustazo para nosotros darle la bienvenida y pues también aquí a nuestro hogar así es muchísimas gracias y pues aprovechando ahí primeramente darle gracias a Dios por un nuevo día que nos regalan y también darle la bienvenida a los amigos suscriptores que ya nos están viendo desearles lo mejor y que Dios siempre los bendiga pues también ahí darle las gracias a Dios primeramente por regalarles un día más de vida y también darle las gracias a ustedes por recibirlos aquí en su casa y también darle la bienvenida a los amigos suscriptores que están pendientes ya desde esta hora no sé que hora es 20 para comprarlo 15 dólares más barato desde esta hora que están pendientes y decirles que no se pierdan los que vienen porque íbamos a hacer una locura ¿no es esto? ajá que otra locura estamos pensando en hacer un muñeco de ese polvo pero yo quiero mandar ¿cómo no lo puedes hacer? pues quiero hacer los lobos primero el lodo este quiero mandar un teléfono no pues esta es el proce y este Ana ahí para el troquero ¿venciones para él? claro que sí aquí para el ruso para el meo meo para el troque y el ruso ¿a quién le estaban poniendo el nombre? como dije que ella es ¿cómo? Ana Elsa no, yo, 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 yo le digo que él es el reno le digo yo no, este el nene es Olaf Olaf, ajá el muñequito de nieve Eric es Ben es Ben no, Eric es el príncipe como yo soy Ana hoy no que sea un troll el nene ¿ah, pues yo soy Elsa? ¿y el nene qué es pues? ay, como quiere que Eric sea el a mí me está diciendo que yo era Ana Eric es el príncipe no quiere que yo con Eric ay, ella quiere ser ella quiere ser como yo quería ser Elsa cambiamos el reno es el otro príncipe de él el reno es el viejito que quiere meter peso a príncipe el reina el reina el conde de Whistleton ay, pues sí ay, libre de sueño ay, ay, quiere ir a cantar al parque de un sonato libre de sueño hay que ir a cantar al parque de un sonato libre de sueño ahí yo lo llevo no, yo sí me la pasé súper bien ¿cuándo? ¿ahorita? no, la vez que fuimos a cantar ¿cuándo? ¿cuándo? ¿ahora ya terminaste? ajá no, y como dije yo bueno, dije yo ahorita hoy mí ya dije me puse a cantar ¿después de René? de ahí era René dije yo pero este, no de primero sí sentía un poquito de pena pero ya cuando me dijeron que tenía que cantar a todo pulmón yo sudando y cuando veo el video vean, maldito que por poquito me da un trompón para que me callara más bicepador ya pide a las mamenas cada vez y me volteaba a mí me dio algo de pena ver el video de ellos le cantando a mí me dio algo de no sé qué porque ¿por qué le dio pena René? porque sí muy feo le hacía yo no, pero le estaba con un gran hombre que le ponía de corriente al propio cantante fue una gran competencia eso sí sí porque no, fíjense que a mí me daba tanto de pero de ahí bastantes subidores me escribieron felicitándome que qué valor que no sé qué que me acuerdan lo voy a ver dije yo yo igual ese no es valor le hubiera dicho a usted y qué era necesidad necesidad no me dijo a mí me dijo un amigo me dijo un amigo ahí pues saluditos ahí para él para el troquero me dijo no me dijo yo eso sí y me dijo eso sí que ya no lo hiciérame eso sí yo le digo es perro porque fíjense que sí la verdad yo no me yo no me daba ni nerviosidad ni me afligía ni nada lo que me daba era un poquito de pena y otra cosa me ponía a pensar pues que son lugares públicos y pues le podían decir algo pero gracias a Dios no eso no lo disfrutaron porque yo no yo incluso cuando vi así un niño entonces me quedaba abierto ay tengo un fan de ella la madre tengo un fan yo vi los videos y vi los comentarios me alegre va pues pongas en acuerdo pues me alegre porque los amigos decían que se habían divertido con todos los videos que habíamos hecho y que se les gustaba en realidad sí a mí se me dio pena pero ya cuando vi los comentarios que habían divertido creo que todo lo que hicimos valió la pena porque la idea es esa cuando vimos es esa pues sí cabal si quieren si quieren vayan ya los voy alcanzando yo vamos 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 acá está el libro eso no me vamos allá de frente la página así vamos a 60 a 60 los policías los guardias ahí de la terminal los walteres llegaban a y ya vieron estos locos pero no son de los que ofenden así decían yo sí me imagino que decían va y es que eso es que si usted se ofende ahí pues con nuestra locura nuestras ocurrencias pues no fue esa nuestra intención pero al menos pues hay otros amigos que se divierten ahí con nuestras ocurrencias y decirle que de eso nosotros pues nos vamos animando cada día más para seguir adelante y pues aquí estamos en casa de Mariela y yo y decirles que es un honor para nosotros que estén acá visitándonos y siempre va con las debidas precauciones por la situación en que estamos la situación que estamos pasando en lejilla los ampamos en lejilla la serpenta hizo unas gárgaras allí de lejilla con su habitel y Eric y Eric con el de vinagre de maja blanca con la mía blanca de la mera huerta y el abue del pelo con un tejido de jabón para lavar trastis de cuche jabón de cuche y el abue del pelo todo maltratado A los 3 años de usarlo le deja hasta brillosita la cabeza a uno. ¡Ay, quién ya! ¡Lista, lista! ¡Ah! Solamente rica lo puede comprar y él no compra. ¡Jajaja! Hay una bolquita así de 35 centavos. ¡Ah, sí, dejan oloroso el cabello! ¡¿Qué compras?! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No es mentira! Si la puerta... ¡Majaste casi no decidían los botes de champujino que dejó voladita! ¡No! O botecitos de unos que eran de huevo, decían de... ¡Jajaja! De aceite. ¿Qué costaba? O si no había también de sábila. ¡Jajaja! ¡Esta era buena! ¡No, no, no! ¡No, no! Unos jugaban con amigos secretos y les regalaban un champujito. ¡Uno contento! ¡Qué contento! Yo me acuerdo que... Yo vinía y les regalaron un de esos. Yo me acuerdo que yo contento tenía un botecito así. ¡No! Pues no buena respuesta. De champujo. ¡Ah, pues sí! ¡Usted nunca usó de una relación a usted! ¡No dijo la alegría de nada! ¡Era genial! Si era así, miré. En el chiquito, los botecitos, como color... ¿Casé? ¡Tapón color vino! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 Yo me acuerdo a mí una vez, para un cumpleaños millo... Este... Unos primos me regalaron unos jaboncitos de... Como de olores. Había unos de... De aceitunas. De cuches. Había unos de... De fresa y que no sé qué más. Bien, bien ricos. ¡Ay, Olga! ¡A la fresa! ¡A la fresa! Es así, ve. Que vienen hasta tres jaboncitos. ¡Jabon! Y yo, hombre, uno feliz con un jaboncito ahí, pues... Y un gran regalo para mi cumpleaños. ¿Sabes qué jabón me gustaba a mí? Una gran boleta. Como yo, desde que me acuerdo a aquel uber... Estaba un chulón. Quizás, tal vez, cuando estaba pequeñito que ya me celebraba un cumpleaños. ¿Cuándo no estaba muy alto? ¿Estabas pequeñón? Cuando estaba tierno. Chiquito era tierno, ¿verdad? Chiquito era tierno, ¿verdad? Me celebraron un cumpleaños. No, hombre, ya el mismo aporte de la caro está. Pero esa mi gruña está... Pues sí, le celebraban un cumpleaños. Un cumpleaños, pero... De allí para acá no me acuerdo que me regalaran nada, mucha, para mi cumpleaños. La caro te ha regalado algo. ¡Ay, sí! Acaba de decir que no le ha dado nada, no le vuelvo a dar nada. Y como no le ha dado nada. No le di regalas para el cumpleaños. Lo que pasa es que, como dijo, no se acuerda a él. ¡Uy! Pues sí, pues sí, este, nene. Dejámoslo que platiquen ahí entero. Le regalé una cartera. ¡Ahí la anda! Y no se acuerda que yo se la di. Le regalé un chocolate. No, pero yo no estoy hablando de eso. Sácalo, lo que va... De eso va a ser dueña usted, mire de repente. ¿De la cartera? Sí. Ah, pues es que dejas acá lo que andas allí y regresársela, pues. Tanta plata esto. Con permiso. ¡Uno de a dólares! ¡Qué barbaridad esta serpenta! ¡Uno de a dólares! ¡No es nada la cartera de Juan! ¡Felicidades Mariela! ¡Uuuuh! ¡Ya está prendiendo de la carro, pobre Renmin! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren aquí los cálips! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Vaya, van a ver! ¡Vaya, van a ver! ¡Ya parece cancelado allí! ¡Vaya, van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ja, ja! Bueno, para los amigos suscriptores que nos están apoyando, decirles que estamos encantados de llevarles diversión y sana alegría y sana diversión. ¡Exactamente! Y este, con estas imágenes vamos a despedir este video, pues, y vamos a... ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡No nos cambien! ¡Que seguimos! ¡Así es! ¡Y esto es El Salvador Play! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Al próximo!